Ahora les contamos que la violencia contra la mujer en la ciudad de Medellín continúa. Según las autoridades, una mujer murió tras ser atacada en su cuello por sus parejas sentimental. Según las autoridades, esta persona, el presunto o más bien el señalado agresor, al parecer se intentó quitar la vida. Daisy Janet Vargas Castro, una mujer de 43 años, lamentablemente perdió la vida en el hospital después de ser atacada por su espareja en la terraza de su casa. La hija de la víctima fue quien alertó a los vecinos sobre lo acontecido. En el municipio de Medellín, en el sector de Villahermosa, se ocasiona la muerte de una femenina. Esta es lesionada por su espareja sentimental, la cual ingresa a su vivienda, discuten y le ocasiona lesiones con las malas. El agresor, quien está recibiendo atención médica y siendo vigilado por la policía, está siendo investigado para determinar si estuvo bajo los efectos del alcohol al momento de atacar a la mujer. Además, habría tratado de quitarse la vida. Allí llegan las unidades de policía a las cuales trasladan tanto a esta persona que se autorisiona como a la femenina que haya sido lesionada por este agresor. La femenina muere en centro asistencial y esta persona en este momento se encuentra siendo custodiada por Policía Nacional. Por su parte, el alcalde confirmó que hay un reto desde lo social que es difícil de afrontar en Medellín. Existe una gran descomposición social. Los hogares deben ser entornos seguros. Ponemos a disposición la línea 123 Agencia Mujer y contamos con hogares de acogida para mujeres en riesgo. Solicito a la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad que avancemos con la mayor celeridad en acciones a través de la Mesa de Trabajo Interinstitucional. Daisy, la víctima, vivía en un segundo piso mientras que el agresor residía en el primer piso de la misma vivienda. Este suceso marca la quinta muerte violenta de una mujer en Medellín en lo que va del año.